¿Qué onda morro? ¿Estás listo compa? Sí, pónese, vámonos ¿Qué onda? ¿Qué traza? ¿Qué es lo que te pasa? No te metas con mi raza Botas de pívora, sombreros, vaqueros Estos son mis copas, los más pistoleros Edillas de plata, chalecos de cuero Con toda la raza, yo aquí me quedo Sea con mariachi o con la tambora Siempre bailando con todas las morras Vicente Fernández, Pedro Infante Manda el recodo, Chalino Sánchez Nos gustan orteñas, también los corridos Es lo que escuchamos en la toca de mi amigo Si andamos juntos en una suburbana Toda la gente de narco nos juzgan Pero no me apunto, yo sigo en mi jale Pues todos sabemos que de aquí es donde salen Esto es para toda la gente Toda mi gente, toda mi gente Esto es para toda la raza Toda mi raza, toda mi raza Esto es para toda la gente Toda mi gente, toda mi gente Esto es para toda la raza Toda mi raza, toda mi raza Esto es para los chodos y las cholas El área que reclamo nunca se encuentra sola Cargamos pistolas, tatuajes en la espalda Con estos pelones ninguno te salva Hay de una bala, guáchate Aquí viene Chivo con todo un impala Nos gustan las otis, también Ramón Ayala Todas las paredes las tenemos bien rayadas Apresento mi barrio, admiro el calentario Por mi raza muero si es necesario Gamisas, vacas y nighties o las chanclas Bien bajitas que traemos la rafa En el boulevard las traemos brincando Y todas las rocas nos vamos llevando Un fin de semana a Juárez o a Tijuana Siempre que regreso transporto de la buena Esto es para toda la gente Toda mi gente, toda mi gente Esto es para toda la raza Toda mi raza, toda mi raza Esto es para toda la gente Toda mi gente, toda mi gente Esto es para toda la raza Toda mi raza, toda mi raza Yo no sigo en paz Yo no sigo en paz Estos son mis compas los más pistoleros Estos son mis compas los más pistoleros Toda mi gente Raza es raza y aquí nada pasa Todos venimos de la misma casa La misma sangre, el mismo color El mismo calor, el mismo sabor Todos y con paz somos paisanos La misma patria somos hermanos Juntos controlamos, a cualquiera le ganamos Necesitas demandarte, aquí te alivianamos Tú la siembra, nosotros cosechamos Tú la corta, nosotros la pasamos El dinero dobleteamos, el negocio lo cuidamos Disfrutamos la feria y a la patria regresamos Y esto es para toda la gente Toda mi gente, toda mi gente Y esto es para toda la raza Toda mi raza, toda mi raza Y esto es para toda la gente Toda mi gente, toda mi gente Y esto es para toda la raza Toda mi raza, toda mi raza Así es compa Esto es para toda la raza Todos los compas Todos los cholos Todos mis paisanos Raza es raza